En 3, 2, 1, 100 ¿Cómo te sientes al volver a rapear en Lulima? Cómo me siento, a mí me gusta tirar rimas Que la gente me anima, con la gente me da vida No importa lo que digan, pero no me he quedado como un suicida ¿Cuál es el centro del sol? ¿Cuál es el centro del sol? Cuando yo le tiro flu, cuando lo escuché este mongol Y yo llego al universo, cuando hay un universo Y entiendo que tengo más sazón Pobrino, cafetería, lo que sea Yo como todo el día, rapeando con melodía Con la gente que me eleva todas las rimas No quiero en la cafetería, no como Taurito Ahora responde R Sale, 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 luce Anímese En 3, 2, 1, 100 ¿Por qué te gusta la tabula? Yo no tomo Red Bull Esa ni siquiera es mi actitud Mano, soy hiperactivo por naturaleza Y si es que tú no lo entiendes, es que hay algo en tu cabeza ¿Qué tendría en la cabeza? No sé, un cerebro, neuronas ¿Has visto alguna de esas? Me parece que no, bro ¿Por qué? Sus neuronas mueren a causa del alcohol ¿Cuándo sale a otra roja? Próximamente este año Si quieres ver, te invito Hermano, eres mi hermano Esos raperos no me hablan de rapear Le habla de moda El grafite al digital El grafite al digital Pero espera todo punto Ahora mismo vas a ver cómo queda segundo Obviamente que Juz se tira una buena barra Y no es un punto y aparte Más bien en el público son unos tres puntos Tres puntos dentro del instrumental Cuando pierdas la batalla Dejo uno solo y sería tu final Esos raperos primos ¿Qué me vas a contar RZD? Yo te enseñé hoy día a cómo rapear Tiempo Jurado A la cuenta de tres, dos, uno Réplica Dale, 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 Yuse Prenda el charco En tres, dos, uno Tiempo Dale RZD Pero no me importa ese canado Porque tú sabes que esto no lo ha complicado Tú eres buen rapero Mucho lo has improvisado Él es R El R se quedó en el pasado El R se quedó en el pasado del 2019 Y ahora R Las cabezas nuevas mueve Aquí no me ganas Te conmueve Y cuidado En la semul Mi level vuelve Las cabezas mueve Ese rapero que no duele Tú quieres hablarme de él El 2019 Que no duele Que no puede Que a Riquelme que juegue Tú le hablas al Yuse Con la music 99 Con la music 99 Luego que Riquelme juegue Pero no importa si en el campo Está Messi y TV Bueno, ya te conmueve Porque tiro tantas rimas Que luego tú retrocedes Ese rapero Tanto flow Que no te empaches No me hablas de TED Si tienes suerte Ese es el fuerte Apache Esos raperos Que no tienen Que me empaches Yo voy a rapear Y espero que en la vida No te taches Tú eres un Apache Pero no de los mejores Y yo te hago una entrada Les di los chiquitos flores Levanto las patas Mano y luego les tiras tú Porque te mueves Es más, te mueres Aquí está el ataúd Tiempo Un fuerte aplauso A la punta de 3, 2, 1 Music ¡Gracias! 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 ¡Gracias!